Y también magníficos premios, porque ha llegado el momento de recordaros que podéis ganar 6.000 euros y un fin de semana en el Hotel Meliá Galúa. No os lo podéis perder, tenéis que llamar a nuestro teléfono. Ya sabéis cuál es, pero yo os lo voy a recordar. 906-5123-23. O también os podéis enviar un mensaje de texto al 5152 con la palabra clave... ¡Verano! ¡Verano! Así de facilito. Muy fácil. Y también es muy fácil presentar a nuestra siguiente invitada y yo me lo pido. Lo siento, Miguel Ángel. Tú ya sabes, Paloma, que tus deseos son órdenes para mí. ¿Ah, sí? Ah, te tomo la palabra para luego, ¿eh? Tampoco, hombre, tampoco. Bueno, es que ella es un encanto. Tiene una voz maravillosa. Se mueve en el escenario como nadie. Y nos encanta tenerla en nuestro programa. Nuria Pergó. Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida. Mil vueltas y una salida. El camino de vuelta hacia ti. No nos iba demasiado mal. No nos iba demasiado mal. Ni es que todo fueran alegrías, pero nada más verte marchar y empecé a temer tu despedida. ¿Cuántas veces intenté fingir y no hacerle caso a las heridas? ¿Qué no van a hacerse en cicatriz? Si el olvido va. Siempre sin prisa. No nos iba demasiado mal. Y aquí nos cruzamos sin hablar. En tus ojos veo la verdad. Es inútil que quieras disimular. Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida. Mil vueltas y una salida. El camino de vuelta hacia ti. Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida. Mil vueltas y una salida. El camino de vuelta hacia ti. Nuestra luna ríe una vez más. Y ya ves mi vida. Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida. Y ahora con su dulce claridad. Ya sueñe alumbrar un nuevo encuentro. Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida. Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida. Mi vuelta hacia una salida, el camino de vuelta hacia ti. Tú ya ves mi vida, las vueltas que da la vida. Mi vuelta hacia una salida, el camino de vuelta hacia ti. También podría mentirte, decirte que no te quiero. Pero sería como intentar, con una mano poder retocar todito el cielo. Tú ya ves mi vida, las vueltas que da la vida. Mil vueltas y una salida, el camino de vuelta hacia ti. Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida. Mil vueltas y una salida, el camino de vuelta hacia ti. Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida. Mil vueltas y una salida. Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida, mi vuelta sin una salida, el camino devuelto hacia ti. Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida, el camino devuelto hacia ti. Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida, el camino devuelto hacia ti. Estás presentando mi primer single de vuelta de mi segundo álbum, Locura. Y nada, encantado de volver a estar aquí con tanta gente y disfrutando. ¿Vas a tener vacaciones o no vas a tener vacaciones? Igual que nosotros que estamos aquí trabajando, pero con mucho placer. Uy, ¿qué te digo? ¿Que yo no estoy trabajando? Por eso digo que si las vas a tener o vas a seguir ahí trabajando. No, no, sigo, sigo. Estoy con la gira Generación OT. Y en agosto empiezo mi gira en solitario, o sea que... Es un placer tenerlos con nosotros, a la Generación OT, a la 1 y a la 2. Sobre todo porque veros fuera del escenario de Operación Triunfo, y aquí en el escenario del verano ya llegó, yo creo que es un privilegio para todos los que estáis aquí y para todos los que están en casa. Así que para ello un fuerte aplauso. Y a la vuelta de publicidad tendremos con nosotros a Carlos Vargas, a José Flores, a los chicanos del sur. Estarán también la Caja de Pandora y otros muchos artistas. Y aquí con Nuria Fergó, muy cerquita de ella. Nos despedimos hasta dentro de unos minutos. ¡Hasta ahora! ¡Os vayáis! ¡Ay, qué calor! 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 ¡Ay, qué calor!